Pues miren amigos, de verdad, que este animal está más cuerdo que un cuerdo, está loco, qué cobarde es, qué cobarde es este personaje miserable, véanlo bien ya, ya todos lo conocemos, todos lo conocemos, sabemos que se vendió al PRI desde antes de ser presidente de México, eso ya lo sabemos. Fox celebra salida de Trump, finalmente México no pagó por el muro, vean a este miserable como ya en estos últimos minutos que le quedan a Donald Trump como presidente de Estados Unidos, ahora sí le manda un mensaje, se pasa Vicente Fox de verdad que da pena ajena, dice la nota, el expresidente de México Vicente Fox, celebró la salida del gobierno estadounidense de Donald Trump y destacó que finalmente México no pagó por el muro. Vamos a ver lo que escribió este cínico, veamos su tweet, aquí está, en inglés, claro, medio mal escrito, pero él le manda palabras entendibles a Donald Trump. Qué miserable, fíjense, finalmente México no pagó por el puto muro, así le puso, eh. Finalmente, Estados Unidos se deshizo de este presidente, no presidente. Así funciona la democracia. A partir del 20 de enero, la gran América vuelve a su liderazgo mundial. Bienvenido de nuevo, vean a Vicente Fox, deseando que Estados Unidos sea una América de buena, fuerte, un líder de América. Qué cínico y qué sinvergüenza, eh. De verdad, amigos, da, da pena este mísero, corrupto. Da, da, da pena. Para todos nosotros los mexicanos este ser despreciable da pena. Y no tanto porque le haya escrito a Trump, que al final de cuentas los dos no son iguales, sino, fíjense, felicitando que una vez se vaya Trump, Estados Unidos será o volverá a ser el líder que ha sido, según Vicente Fox. Pero, jamás, amigos, jamás de los jamases, ha dicho a López Obrador o ha tuiteado a López Obrador, vamos a apoyarlo, señor presidente, vamos a ser de México un país líder en el mundo. Vean, como las ratas como Vicente Fox, amigos, tal parece que ven a México para dos cosas, para robarlo y para dormir, sí, para robarlo y para dormir en él. Así piensan estos méndigos desgraciados. ¡Qué tristeza, eh! Pero ahora sí, como ya está viendo que se va, Trump, ¿qué dice? Yo le mando un mensajito para que lo lea. Está como los chamaquitos, ¿verdad? Pues le contestan a Vicente Fox, el cachorro del imperio de lamehuevos como siempre marihuana apestoso. Eso es lo que se saca Vicente Fox, y eso es en verdad este miserable. Otro más le contesta a Vicente Fox, pero México sí pagó por todo lo que te robaste, cabrón. Eso le contestan. Y vamos a ver ahorita, amigos, lo que hizo Vicente Fox para clavarse todos los millones que ahorita vamos a ver. Ahorita nos vamos a dar cuenta. Otro más le contesta a Vicente Fox. Tremendo lambiscón. Así con todas sus palabras. Yo contesto como mexicana. Fox, para tu conocimiento, el muro se empezó a construir desde 1994 con Bill Clinton. Así que tú ya sabías de su construcción durante tu sexenio que abarcó el 2000 al 2006. Lo grave es tu burla hacia Donald Trump. Estados Unidos no perdona. Ahí está, amigos. El muro ha existido ya tiene años. Que cada vez lo han ido haciendo más reforzado y más alto es otra cosa. Pero ha existido. Bueno, ya sabemos lo que dijo Donald Trump durante mucho tiempo, ¿no? Que el muro lo íbamos a pagar nosotros y toda esta situación. Que al final de cuentas no se llevó a cabo. El muro iba a quedar a medias y fue dinero tirado a la basura. ¿Por qué? Porque le cumplieron sus berrinches a Donald Trump. Así como los congresistas de México le cumplieron todos los berrinches a estos ratas a cambio del billete. Vean, quiero que veamos esta nota porque les va a hacer entender quién es realmente Vicente Fox. Dice aquí la jornada con una nota del 2005. El gobierno de Fox, el que más divisas recibió por venta de crudo. Bien ha dicho López Obrador que fueron dos presidentes de México los que más ganaron con el petróleo. Fox y Calderón. ¿Y saben qué pasó? En lugar de haber aprovechado ese auge del petróleo, los altos precios por barril. En lugar de haber aprovechado esas ventas, lo obtenido por las ventas y haber hecho de México algo mejor. No, se lo clavaron todo. Los dos panistas. Y todavía se atreven a criticar a López Obrador, ¿eh? Fíjense nomás, veamos lo que dice aquí la nota, amigos. Súper importante. Súper importante. Petróleos mexicanos se mantendrá como el pilar de la estructura fiscal del país. Pese a habersele escatimado, mediante el veto presidencial, recursos que le darían un alivio de corto plazo a la empresa más importante de México. Se desprende de informes oficiales del Banco de México. Vean. Mediante veto presidencial, se le impidió a Pemex tomar recursos para su propio beneficio. Porque este bandido ya tenía pensado mandar a la quiebra a Pemex y beneficiar a sus corruptos. Por eso, a través de un veto presidencial, no recibió fondos durante el sexenio de Vicente Fox. Lo único que hizo Pemex fue pagarle a Hacienda lo que le corresponde. Ahora bien, fíjense lo que dice la nota. De acuerdo con los datos del Instituto Central, en lo que va del sexenio del presidente Vicente Fox, la petrolera mexicana ha generado flujos de efectivo por 182 mil 127 millones de dólares, de los cuales ha aportado a la hacienda pública vía impuestos, derechos y aprovechamientos el 64.2%, equivalente a 116 mil 962 millones de dólares. Cifra con la que se podría haber cubierto completamente el saldo de la deuda externa de México y todavía conservar un excedente de 37 mil millones de dólares. Fox, amigos, Fox pudo haber pagado la deuda externa de México. Y a partir de ahí, cero deuda, cero deuda de México con los bancos extranjeros. Pero, sin embargo, en lugar de haber pagado la deuda, se la clavaron todos estos bandidos. Fíjense nomás, y estamos hablando del 2004, 2005 y 2006. Pemex tuvo flujos de efectivo por 182 mil 127 millones de dólares. Eso fue lo que entró tan solo en 2005. Porque el petróleo se estaba vendiendo súper bien. Y en lugar de haber cubierto la deuda externa a través de hacienda y crédito público, en lugar de haber dicho, ¿saben qué? Vamos a aprovechar y vamos a pagar la deuda externa. Somos los del PAN. Para demostrarle a los mexicanos que el PAN sí puede. Y sí somos honestos y derechos. Pero no. Pero se clavaron la feria y no pagaron la deuda y ni siquiera la deuda de Pemex. Ni siquiera le inyectaron dinero y todavía, amigos, si se hubiese pagado la deuda, hubiesen quedado un sobradito de 37 mil millones de dólares. Si hubiesen pagado la deuda de México, no de Pemex, de México. De eso ha sido capaz Pemex. El que hoy quiere rescatar AMLO y que estos rateros lo quieren echar abajo. Fíjense de lo que ha sido capaz Pemex. Se pudo haber pagado la deuda en el sexenio de Fox y no lo hicieron. Y les hubiese sobrado 37 mil millones de dólares extras. Para hospitales, para escuelas, para todo esto. Para haber hecho carreteras sin necesidad de haberse las regalado a los particulares. Vean qué ratero es Vicente Fox, ¿eh? Dice la nota. Los recursos que se han obtenido en los últimos cinco años generados por el petróleo duplican prácticamente el monto total de las reservas de divisas que se encuentran custodiadas por el Banco de México. De esta manera, la administración del presidente Vicente Fox es el periodo en el que más divisas se han obtenido en la historia del país. Contrariamente, en el mismo lapso, Pemex ha duplicado su deuda. Se han desplomado las reservas petroleras y se incrementó la depredación de los recursos renovables nacionales. Por si esto fuera poco, la paraestatal enfrentará vencimiento de deuda en los próximos dos años del siguiente gobierno federal por siete mil quinientos sesenta y nueve millones de dólares en caso de que no haya una variación abrupta en el tipo de cambio. ¿Eh? En lugar de haber pagado la deuda externa y que hubiese quedado un colchoncito de treinta y siete mil millones de dólares, no. Mandaron a Pemex a la quiebra este desgraciado de Vicente Fox. Incrementaron su deuda y acabaron, pues, con todo el equipo que tenía Pemex disponible. Y una deuda que le dejaron a Calderón misma que tampoco pagó, al contrario, la duplicó. Este ha sido Vicente Fox, amigos. El ratero que hoy se atreve a escribirle a Donald Trump un mensajito. ¡Qué bandido, Vicente Fox! Vendido a los Bush, a los Clinton, a estos que han sido buenos de saqueadores. Porque todos estos Bush petroleros, amigos, interesados en saquear a México, en acabar con Pemex, para que una vez acabado Pemex, entonces comprarles su petróleo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Su gasolina, pues, más bien. No, y si nos atontamos, hasta el petróleo le andamos comprando. Pero se enojan con López Obrador porque él quiere sacar adelante a Pemex y de paso a la Comisión Federal de Electricidad. Así es, Fox. Ese ha sido el pan. Destructores. Parecen plaga. Parecen polilla en una viga podrida. Se la ruñen, se la comen, la desbaratan, la desaparecen. Esos polilleros del pan y del PRI. Sí, tuvimos la oportunidad, amigos, de haber pagado la deuda externa, que no era de 10 billones de pesos. Era mucho menos. Así la dejó Peña, en complicidad con Calderón, porque eran incompetentes para sacar adelante a México y pedían deuda y más deuda y más deuda, pero Fox, si hubiese sido honesto y derecho, hubiese pagado la deuda externa de México. Qué lamentable, ¿verdad? Qué lamentable. Esos son los parásitos mierdas que hemos tenido como presidentes de México. Esos. Imagínense. Imagínense que López Obrador en aquel tiempo hubiese sido presidente. No Fox. López Obrador. Imagínense. Imagínense. Hubiésemos pagado la deuda externa.